La Liga Vallecaucana de Bolo se viene consolidando como una de las mejores a nivel nacional. David Rivera, entrenador de la Liga, afirma que es importante el ranking que están adquiriendo los deportistas del Valle, con el que pueden asegurar la participación en diferentes eventos internacionales. Todos los que puedan tener un fogueo como tal, bien sea nacional o internacional, les sirve para su preparación. Este año tenemos las justas más importantes, que son los Juegos Nacionales. Entonces, en la Selección Valle tenemos juveniles, senior, mayores, entonces cada uno de ellos tiene sus respectivos eventos. Para los deportistas de Colombia, las justas más importantes del año son los Juegos Nacionales, setamen en el que los vallecaucanos esperan mejorar sus marcas. Los últimos dos años hemos venido siendo la segunda mejor liga del país, seguido por primero la de Bogotá, entonces nuestra meta es mantenerla y tal vez cambiar más medallas de bronce y plata por algunas de oro. Isabela Correa, a sus 17 años, es considerada una de las mejores bolicheras del país. Ella asegura que este año es decisivo para demostrar que el Valle es potencia nacional e internacional. Estamos demostrando que somos potencia a nivel nacional, así como cuando participamos por el país, que demostramos que somos potencia a nivel mundial. Los vallecaucanos que integran la Selección Colombia de Bolo se preparan para el Campeonato Iberoamericano, que reunirá a los mejores bolicheros de América en Medellín. El evento está programado para el mes de mayo.